Vamos a seguir hablando de música. El músico Jesús Parra está de enhorabuena, acaba de lanzar dos nuevos trabajos. Uno lo hace con su banda, con la que lleva ya más de 20 años. El otro es el tercer trabajo de otro de sus proyectos, El Hombre Folkíbero. Hemos estado charlando con Jesús Parra. Con esta entrevista se quedan de nuestra compañera Natalia Fernández. Y nosotros volvemos el lunes, ya saben, con más de 8 Magazine a las 4 y 5 como siempre en directo. Pasen un feliz fin de semana. Adiós. Yo toco, primero toco para mí, toco para como un reto personal. Pero yo creo que por experiencia, mira, yo me he plantado a tocar en pueblos de Segovia y en pueblos de muchos sitios a tocar jazz y blues y tal, delante de públicos que a lo mejor no les iba a gustar. Y tengo comprobado que cuando uno toca con la música bien pensada, cuando uno toca queriendo hacerlo bien y habiéndolo preparado bien, al final cualquier público te entiende. Yo toco para cualquiera. Para cualquiera. No tengo una dirección única. Toco mucho para niños, por ejemplo. Llevo bastantes años tocando muchos conciertos infantiles. Pero, ya te digo, trato que mi música y sobre todo lo que yo haga tenga la esencia y la verdad suficiente como para que cualquiera que esté delante lo entienda, aunque no entienda la letra, aunque no haya escuchado un blues en su vida, aunque no haya escuchado ya, ¿sabes? Pero que se entienda lo que estás haciendo y que llegue. Así se presenta Jesús Parra, músico multidisciplinar, difícil de engasillar en un único estilo y de definir por su música, porque su música, dice, es para todos. Ahora vuelve a ser noticia por sus dos últimos lanzamientos, porque él los discos los publica a pares. Por un lado, el primero de su banda, 3220 Blues. Tras más de 20 años tocando juntos, su trabajo sale a la luz bajo el nombre You Better Come On. Llevamos muchos años tocando juntos en ese grupo y también como banda base de mucha gente, en grabaciones, en directos, y a mí me cuesta muchísimo sacar discos, o sea, tienen que estar empujándome la gente con la que toco para hacer los discos. Y esta grabación que vamos a sacar ahora es una grabación antigua de unos ensayos que hicimos para cerrar un repertorio y que llevan detrás de mí ellos 6 o 7 años diciendo, edítalo, edítalo, que está muy bien. Y lo editamos ahora. Y ya te digo, es una banda de blues que llevamos desde el año 2003, 2004, por ahí tocando, que somos 5 músicos y que hacemos blues antiguo, blues delta y canciones de esclavos, lo que llaman las work songs, negro songs y toda esa música de raíz. Un CD que contará con un tributo a Robert Johnson. En lo del blues, lo de hablar de tributos es un poco particular porque el blues es una música de raíz en la cual muchos músicos tocan unos temas que son de tradición, que no son temas de nadie y que cada uno los toca un poco a su forma. Y nosotros hemos tomado muchos temas en el disco de Robert Johnson, que es el que llaman el padre del blues moderno, un músico de los años 30, del siglo pasado, y que son algunos de los estándares que tocan todas las bandas de blues. Y por si un disco fuese poco, Jesús Parra también ha aprovechado este 2022 para sacar el tercer trabajo del hombre folkíbero, una historia que comenzó el propio Parra hace muchos años. Trabajaba como músico acompañante de varios artistas del folk y de repente pensé, bueno, yo tengo que hacer algo folclórico mío, porque andaba tocando mucho rock, mucho jazz, pop, pero como trabajaba también con la gente del folk, pues decidí hacer un proyecto de música folclórica y el enfoque en un principio quise que fuera folclore ibérico, por eso lo del hombre folkíbero, folclore de toda la península ibérica, en todas las lenguas de la península ibérica, pero es tan amplio que de momento llevamos 14 o 15 años con esta historia y solo hemos hecho folclore de Segovia, con algunas composiciones nuestras a partir de textos antiguos segovianos, pero vamos a sacar el tercer disco y este disco abrimos un poco el espectro porque, ya te digo, es un disco con José Miguel Arrán, él es el protagonista principal, que hemos hecho con las canciones antiguas de Lorca, que tienen una influencia muy fuerte de la música de Falla, y a partir de esa influencia de la música de Falla hemos añadido la sonoridad del hombre folkíbero, todo lo de las cucharas, panderetas, sartenes, acordeones, ha grabado Jorge, el contrabajista que toca en el hombre folkíbero de siempre, ha grabado Gonzalo Peñalosa, el pianista que también ha grabado varios discos. Un trabajo de capricho, como él dice, porque no busca ser un referente en el mercado comercial, sino disfrutar de su música. Este disco era un disco que quería José Miguel Arrán hacer y dijimos, pues venga, vamos a hacerlo, era por puro gusto y sobre todo porque yo los discos míos, cuando no estoy grabando para otros, cuando yo hago discos para mí, los hago como hitos en el camino, como una marca, una señal de una referencia de una etapa, de algo que se está haciendo, una referencia en tu carrera, entre comillas, por eso está hecho este disco así ahora. Dos discos que ya han visto la luz y que, por cierto, el propio Parra tardará en escucharlos. Yo cuando termino un disco me tengo que apartar completamente, o sea, es como que me meto tanto en los discos que cuando lo termino necesito separarme de ello y volver a escucharlo a cabo de mucho tiempo, porque si sigo escuchándolo después de grabarlo me parece que está todo mal. En cambio, si me separo y dejo un poco de tiempo, luego me parece todo maravilloso. Yo siempre pienso, oye, qué bien tocamos ahí, qué gusto tiene. Aunque muchos podrían pensar que ahora toca un tiempo de relax y descanso, lo cierto es que ya tiene programados conciertos para este mismo fin de semana, porque los dos años de pandemia le han hecho parar más de lo deseado. Cuando llegó el estado de alarma, a fecha 10, 12 de marzo, una cosa así, yo ya tenía ese año programados unos 70 conciertos, lo cual hacía ver que podía haber unos 150, 160, depende, ¿no? Y de repente en abril ya no había nada. Terminé el año pudiendo hacer 40 más o menos, que fue un milagro prácticamente porque nadie hizo nada. Y el año pasado conseguí hacer 110, una cosa así, pero como tuve mucho más tiempo, pues me dediqué en estudiar, en estar en casa, en dedicarme a hacer deporte, a un montón de cosas que cuando estás viajando, tocando, no te da tiempo, porque no hay tiempo. Entonces, sí que los primeros dos meses fueron de frustración total y de decir, a ver qué pasa, pero luego lo pensé un poco y dije, mira, aprovecha para hacer todo lo que no puedes hacer cuando no estás de viaje siempre. Y se muestra optimista de cara a este año. Se presenta raro, pero bueno, luego siempre van surgiendo cosas. O sea, yo de momento ya tengo bastante trabajo en verano y ya estoy también con un par de discos en la cabeza, ¿sabes? Y con otros proyectos nuevos y bueno, siempre sale el sol, ¿sabes? Si con las palabras no ha conseguido convencerles, mejor escucharle con guitarra en mano. Y con otros proyectos nuevos y bueno, siempre sale el sol, ¿sabes? Y con otros proyectos nuevos y bueno, siempre sale el sol, ¿sabes? Y con otros proyectos nuevos y bueno, siempre sale el sol. Y con otros proyectos nuevos y bueno, siempre sale el sol. Y con otros proyectos nuevos y bueno, siempre sale el sol. Y con otros proyectos nuevos y bueno, siempre sale el sol. Walking blues ain't back What's your feeling? Won't stay behind me tonight Won't stay behind me tonight